ok este es el vídeo número 515 del curso de proyectos de software genial que hicimos en el vídeo del día de ayer revisaré aquí el repositorio aquí en github de texto faltaba asignar la placa del vehículo en los datos que se envían en formato json a la ruta cliente eso fue lo último que hicimos esa parte ya está funcionando ahora nosotros mencionamos al final del vídeo anterior al final del vídeo anterior iré hasta la interfaz cuando realizamos vayamos a realizar el ingreso de un vehículo aquí se especifica la placa nosotros en la tabla en la tabla arrendamiento tenemos varios arrendamientos para diferentes vehículos aquí debe estar aquí debe estar como tal el vehículo hay que todos han sido para el vehículo para el vehículo que tiene el haití el haití número 21 ok entonces el vehículo que tiene ese haití es el de placas triple v 100 que es una camioneta aquí ya modelo 20 23 esta es la fecha de creación la fecha de actualización ok ese arrendamiento tabla arrendamiento 21 21 21 si cuál es el más reciente y hasta dónde abarca bueno o me voy a omitir todos estos arrendamientos y a ver desde aquí puedo puedo crear arrendamientos no porque ese tipo de operación lo realiza un administrador o un propietario ingresemos con laura creo que es laura si ella es administradora datos datos parqueadero sedes no datos tipo de vehículos medios de pago clientes por aquí por clientes aquí están los vehículos escojamos por ejemplo el isa tovar el isa tovar 100002 es el número del documento es el número del documento y ella tiene no tiene vehículos bueno busquemos un cliente que tenga vehículos este triple y 123 número de documento es el 100006 100006 miremos aquí los arrendamientos no tiene arrendamientos le damos clic en crear descripción arrendamiento mensual 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 tarifa por mes paguemos con tarjeta débito fecha de inicio empieza digamos que empezó el 13 el día de ayer y termina estamos en aquí ya es noviembre mes 11 termina el 14 hora de inicio que hora es son las 15 bueno dejaré esta hora guardar ahí se crea ahí queda registrado ok verifiquemos que en la base de datos se haya creado ese vehículo perdón ese arrendamiento para el vehículo que tiene id 9 id 9 es decir este vehículo triple y 123 ya sabemos que el cliente es el que tiene el id 8 es este creo que algo algo está mal era así miremos el vehículo el cliente es el número de la placa este es el número de la placa listo entonces cuando se intente ingresar ese vehículo al parqueero debe verificar que verificar si hay un arrendamiento un arrendamiento asignado tendremos que realizar una consulta a la tabla arrendamiento si existe un arrendamiento y además que está activo entonces básicamente para ese caso no realiza ningún conteo ni un cobro entonces nos vamos aquí al editor verificar aquí la ruta ingresar parque pos pide el módulo id pide la placa y listo aquí tenemos que realizar esa verificación cuando se crea el arrendamiento aquí está el proceso vehículo tipo vehículo ingresado al parqueadero ya parqueo aquí aquí se realiza un parqueo como deberíamos manejar en la tabla verifiquemos aquí cerrar tan así entramos con este operario escenario cuando seleccionamos la sede listo nos aparece esta información en como podemos manejar como podemos manejar el ingresar el ingreso de un vehículo el ingreso de un vehículo que tenga activo un arrendamiento en esta tabla listo toma la placa el tipo de vehículo la fecha de entrada nombre del módulo el tiempo de parqueado está bien y tarifa aquí en lugar de escribir tarifa por minuto escribiremos el como tal el arrendamiento es lo que haremos a ver el tipo el tipo de arrendamiento vale para que lo tengamos en cuenta tan 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 dejaremos hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo adiós